La vida es un movimiento fixo Abrimos este segundo bloque, nos ubicamos en la ciudad de Santa Rosa en el parque recreativo Don Tomás porque se corrió el campeonato nacional de media maratón y 5 kilómetros los empezamos a vivir al estilo de Pampa Sport TV ¡Suscríbete al canal! Bueno, siempre que participamos acá, digamos que las sensaciones son otras tenemos como un compromiso siempre con la ciudad y con lo que es la asociación también así que es importante, más allá de los tiempos o de que uno haya entrenado o no para esto que en mi caso vengo sin entrenar para el 21, o sea, estoy entrenando pero no vengo con un tiempo pero bueno, es importante y está bueno siempre participar para lo que es local Bien, es una distancia que la conoces Sí, 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 es una distancia que conozco y bueno, ya he hecho 42 y todo así que, pero bueno, ya te digo, hoy venimos tranqui a disfrutar la carrera Bueno, más allá de que sea Santa Rosa el lugar las condiciones climáticas pareciera que se han puesto del lado del atleta como para venir y pasarla de la mejor manera y no sufrir el viento u otras condiciones que afectan a las piernas, al físico de uno Sí, sí, la verdad que parece que pinta para estar muy lindo por ahora así que no lo nombremos porque viste que en cualquier momento Sí, sí, no, no, aparentemente va a estar lindo y sí, sí, siempre el viento en la limitante nuestra es el viento Bueno, Fernando, ¿cuáles son las expectativas de cara a cara a este 21 que se viene? Hola, buen día, sí, mirá, como nos ha enseñado nuestro profesor a dejar todo lo mejor posible y correr contra el reloj y tratar que salga la mejor carrera hasta la línea final Bueno, ¿la idea es buscar alguna marca en especial? No, 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 es un circuito por lo general que para la buena marca por ahí el viento puede jugar en contra, la laguna hay que respetarla mucho no es una carrera muy multitudinaria donde se puede armar un buen grupo para buscar una buena marca, pero así vamos a dejar todo lo mejor posible Bueno, gracias, ¿cuáles son las expectativas de cara a este 21 que se viene? Este 21 que, bueno, mi expectativa es cumplir con una hora 21 o una hora 21-23 que es lo que hice en Rosario Bueno, ¿de dónde somos? De Buenos Aires, Merlo Bueno, ¿te gusta? ¿Por qué viniste a Santa Rosa? Porque es lindo, me gusta, aparte si pudiera me vendría a vivir acá Es algo que conozco, hace 20 y pico de años vine a correr la Pampa Traviesa y hice 2 horas 42-36 en la maratona y bueno, después seguí corriendo, después abandoné hace 20 años que había abandonado, ahora volví hace 3 años de vuelta como veterano ya Bueno, ¿conoces el escenario este? ¿Acá qué ruido? Acá conozco, sí, ya ¿Sabés las dificultades que se presenta el viento? Sí, el viento, todo, ya venimos preparados para todo, olvídate Bueno, estoy preparando los 42 de Rosario que vienen dentro de 15 días Corrí los 42 en San Juan hace 15 días también en una carrera de aventura y bueno, esto es para hacer un fondo un poquito más ya que en la zona de Venado Tuerto donde soy yo no hay nada largo así que vine acá a Santa Rosa que hace muchísimo, de maratona Pampa Traviesa hace unos 10 años que no vengo para este lado y quería ver este lugar que está hermoso Ajá, bien La pista que no conocía No, bien, vamos a tratar de salir tercero en la categoría, de 50 a 55 que es la que estoy y bueno ¿Con alguna marca especial a buscar? No, no, una hora 38 hice los 21 de Rosario antes de los 42 de... Sí, una hora 35 por ahí, tranquilo Y aquí se ponía en marcha el abierto máster de media maratón más de 100 atletas empezaban a transitar ya la tradicional vuelta al parque recreativo Don Tomás 21 kilómetros era la distancia pasaban por debajo de la globa que estaba sobre el sector de la avenida de Uruguay y ahí vemos el paso de algunos atletas de Lari, Rosana, Misania ya transitando los primeros kilómetros Chuchi, quien escuchábamos en la previa empezaba a tomar ritmo la imagen de Federico Lima el de Santa Rosa que ya estaba nuevamente volviendo a correr esta distancia la imagen de Fernando Di Rosso ahí el grupo puntero el trío que le iba a tener durante 6 kilómetros con esa imagen Javier Fermín Aguirre y Oscar Cabral allí la imagen de Marcelo Millán otro local que también estaba presente en este abierto máster el paso de los atletas de General Vear en la provincia de Mendoza que estaban presentes aquí en esta edición de los 21 kilómetros fecha nacional la imagen de las chicas también las de Santa Rosa Alderete y Florencia Jasper el trío el grupo de corredores de maratones que también eran protagonistas de esta nueva edición de la fecha nacional y allí vemos la imagen de Fermín de Cabral imagen que se iba a repetir la de Pico Andrea Camino quien se iba a quedar con la victoria entre las damas siendo un buen registro en lo personal y ya nos metemos en la parte final de la competencia era Javier Fermín quien empezaba a cambiar el ritmo empezaba a sentir la carrera Oscar Cabral el hombre de Junín que había sido invitado por Víctor Toledo a participar de esta edición el atleta de Santa Rosa acompañaba a estos dos que ya estaban transitando los últimos metros de competencia y a menos de mil metros era Javier Fermín el pampeano quien se iba a quedar con la victoria era nuevo campeón nacional en segundo lugar la llegada de Oscar Cabral allí Andrea Caminos se quedaba con el primer lugar entre las mujeres la chica de Alvear también terminaba en la segunda ubicación bueno Javier necesitabas una marca como la que habíamos hablado pero también necesitabas correr una carrera como la que se dio hoy y la verdad que hoy acompañó el clima yo no tenía excusa porque habíamos hecho todo prolijo bien y Oscar que bueno estaba ahí firme parejo parejo atrás y vamos y vamos y vamos y bueno por suerte se dio la hora 11.35 me marcó y eso era lo que buscábamos para ir con confianza a Rosario me da la sensación que manejaste vos prácticamente toda la carrera y había que salir a buscar el parcial porque si se especulaba muy raro que se iba a poder dar no buscaba yo la posición en realidad el tiempo era lo más importante así que a marcar el parcial a tratar de hacer la hora 11 hora 10 que habíamos planificado y se dio por suerte una hora 11.35 ¿te sacaste un poquito la espina de la pampa traviesa? y fue un poco ingrato porque trabajamos mucho a mí me cuesta mucho yo como dije no cuento con el apoyo absolutamente de más que mi familia y más los trabajos más los chicos más las obligaciones de ser padre y tener una familia bueno si bien mi alina mi señora me acompaña mucho porque si no no estaría donde estoy nos cuesta mucho y la maratón me pasó muchas facturas sentí que sí que fue ingrato por todo lo que se le dedicó y bueno no se dio lo que esperaba seguramente será un aprendizaje y las carreras a veces hay que buscarlas como la que buscaste hoy sí tal cual cuando no se gana se aprende y bueno aprendimos bastante en esa maratón y sí queda la experiencia ahora me queda Rosario en dos semanas y si Dios quiere una tercera antes de finalizar como para poder bajar la marca que es las 2 horas 33 se mandaron un carrerón no especularon salió a buscar la marca y se dio y por demás sí la verdad que se hizo un lindo día que nos ayudó bastante y bueno con Fermín que salió a buscar una marca que yo sé que él es muy fuerte y yo salí a aprender menos más para hacer la primera vuelta más o menos a ritmo con ellos porque yo tengo en realidad una hora 16 en una pampa traviesa y era mi mejor marca una hora 16-14 y hoy creo que metí una hora 11 y algo así que se me fueron todos los pronósticos terrible el ritmo que llevé me ayudó Fermín le agradezco eternamente a Fermín que me tiró toda la carrera yo no le pude ir a tirar yo venía con los justos y bueno acá los últimos mil metros él levantó y yo bueno yo venía con los justos y me ganó ahí por un par de metros así que pero bien la verdad que muy contento y bueno llevo el título nacional a Junín y también a la Pampa que yo estoy federado acá a la Pampa así que gracias a todos una barbaridad la verdad que muy agradecido bueno Alfredo conforme ¿cuál es la sensación? sí una sensación media amarga para mí porque la verdad que no esperaba esto no pude resonar en ningún momento hay un problema en la semana físico también pero bueno se largó la carrera y no hay excusa así que tratar de dar lo mejor corrí bien la primera vuelta la segunda ya me quedó un poquito me descompuse sobre la cruz pero después me recuperé y traté de mantener ya a partir de los 10 kilómetros cuando se me empezaron a ir pero bien tenía que llegar y terminar de la mejor manera y el trabajo lo cumplí bueno había que cuidar el podio también que eso es importante sí, sí la verdad que tercer podio también me favorece a mí porque es un podio más de todas las carreras que llevo durante el año así que realmente contento igual por el trabajo que venimos haciendo preparación ya para lo que va a ser la maratón de Chubut pero bueno sabor amargo hoy pero bueno estamos en el podio estamos contentos y se lo debo a Alicia Coronel la entrenadora Juan Vega que siempre me apoya a todo el grupo así que a todos los sponsors y especialmente a todos los medios ustedes que siempre están presentes bueno, perdón a guardarse a cuidarse que el año todavía es largo sí, la verdad que sí tenemos ya previsto un par de guerreras más de lo que queda del año así que a demostrar que podemos si no estar en el podio siempre bueno, muchas gracias Alcides y estoy muy muy contento por el trabajo que estoy haciendo con Gustavo muy agradecido a Gustavo y bajé bajé 5 o 6 minutos la última marca de la Pampa Traviesa muy contento Alcides muy contento ¿dónde está la clave para lograr esa marca más allá del trabajo? es la voluntad las ganas el trabajo el entrenar absolutamente casi todos los días perdón y el grupo el grupo el grupo que tengo el grupo Esperanza te va llevando a mejorar cada día dos compañeros como Mario como Horacio que me ayudan mucho y Gustavo me ayudan a mejorar cada día en todo lo que hago bueno ¿cuánto sentiste que la carrera se te podía dar? que esa marca que buscabas podía darse en carrera y en la tercera vuelta en la tercera vuelta pude mantener venía 4.10 4.11 pude mantener y ahí lo logré hay mucho de lo mental también acá ¿cómo? mucho de lo mental digo sí, sí, sí hoy está muy tranquilo yo trabajo de noche pero anoche no trabajé trabajo en el casino anoche no trabajé pude descansar pude dormir y eso se siente en las piernas y en el cuerpo en la cabeza en todo bueno esto ayuda también a planificar el trabajo de otra manera ¿no es cierto? exactamente con mucha más tranquilidad y poder mejorar día a día seguramente bueno Andrea felicitaciones no especulaste saliste a buscar la marca y te gasté buena competencia pues sí la verdad que buen día a todos sí, contenta normalmente quería hacer casi una hora y media bueno, se me fue un poquito el tiempo pero bueno logrado lo que venía a hacer prácticamente estuviste sola toda la carrera sí, sí la verdad que sí porque las chicas de acá no han corrido así que pensé que las chicas iban a correr y digo yo bueno, entonces sirve un poquito más que correr sola que yo estoy acostumbrada a correr sola pero bueno pero contenta contenta la verdad sirve para lo que queda del año hay mucha competencia y esto ayuda sobre todo a encarar de otra manera el entrenamiento y también la competencia sí, la verdad que sí sirve para otra carrera quiero hacer los 42 en Rosario vamos a ver que sale allá porque por allá es más duro pero bueno la verdad que contenta y esto sirve la verdad que sirve todo sirve como para competencia como para entrenamiento así que bueno feliz la verdad es un entrenamiento duro que hacemos de lunes a lunes es la técnica de nuestro profesor así que quien ha sido campeón varias veces también dicho sea paso él es Cristian Maggiolo así que agradecidos por la enseñanza que nos da y sobre todo el compañerismo y el de estar unidos para lograr estos objetivos que la verdad son muy importantes para el equipo y obviamente individualmente también bueno conocías este circuito sí había estado la competencia anterior así que no fue exactamente este pero fue parte de este así que también fue buen resultado así que algo conocíamos bueno terminaron la última vuelta con algo de viento que eso complica mucho sí sí complica bastante pero bueno qué sé yo es ponerle corazón y cabeza así que pero bien bien se complicó pero estuvo bueno la marca era la buscada sí por supuesto mejoramos la marca anterior así que contenta vine a buscar un tiempo 1.45 era lo que yo quería hacer y la posición nada se dio creo que faltaron algunas atletas importantes entonces se pudo dar tercer puesto bueno qué te motiva correr venir una mañana donde hubo una helada importante en la ciudad de Santa Rosa nada hacer deporte nada moverse mantenerse hacer algo porque si no la década de los 30 nada eso motiva hacer deporte ¿cuánto hace que te dedicas? 4, 5 años por ahí después de fumar 15 años ya hace 5 recortes lo decíamos al comienzo del programa estuvo en la ciudad de Santa Rosa el secretario de deportes de Nación Carlos Javier El Colo McAllister estuvo presentando un programa de beneficios y ayuda a los clubes del interior y aquí empezamos a compartir algunas de las definiciones más importantes que dejó el funcionario nacional el objetivo principal es que sepan directamente del secretario de deportes de la nación cuál es el proyecto de deporte cómo funciona el tema de los subsidios cómo va a funcionar el tema de la tarifa qué aporte va a hacer la secretaría sobre qué servicios lo va a hacer y que ellos me puedan preguntar también y plantear todas las necesidades que tenga el sector lo vamos haciendo por distintas provincias acá solo vino el director nacional de clubes y yo por obvia cuestión que somos pampeanos los dos y es mucho más fácil que en cualquiera de los otros lugares estamos pidiéndole a los primero les quiero decir que nuestra diputada Josefina Díaz está presentando un proyecto para que los clubes de barrio y de pueblo tengan un 20% de descuento sobre la tarifa de luz gas y agua tal cual va a suceder en la nación la nación va a ser el 40 con lo cual juntar el 40 de nación más el 20 de provincia y tener un 60% de descuento esto ya sucede en muchas provincias argentinas desde hace muchos años por ejemplo entre Ríos hoy tienen un 14% de descuento y un 14% de descuento más para aquellas instituciones que ponen sus instalaciones al servicio de la comunidad educativa ¿Cuándo se comenzaría a aplicar? La tarifa estamos ya en condiciones de empezarla a aplicar hoy pusimos un tutorial un instructivo dentro de de la página así que el lunes calculamos que ya va a estar listo para que las instituciones empiecen a a escanearnos su factura y nosotros poder hacerle el reintegro en unos días ¿Esto alcanza todos los clubes de la provincia? Esto alcanza a todos los clubes que cumplan con los requisitos que dice la ley que tengan entre 50 y 2.000 socios que estén inscriptos en la IGJ y que tengan sus balances al día básicamente un poco son las cuestiones más importantes hemos sacado del registro algunas preguntas que originariamente hacíamos como por ejemplo cuántos empleados tiene cada club y cuestiones que serían buenas para saber para empezar a contar con datos a nivel nacional pero que sin embargo interpretamos que para las instituciones son un poco complicados entonces estamos tratando de que sea lo más sencillo posible para implementar el pago de los subsidios tenemos también un programa de aporte a las instituciones de 50.000 pesos por única vez un subsidio rendible pero no reintegrable quiere decir que no nos van a devolver la plata pero si después que le dimos el dinero nos van a tener que dar la factura sobre a qué estuvo orientado el gasto el tema becas ya lo tenemos prácticamente instrumentado ya están casi todas las becas funcionando tenemos el 64% de los becados que son del interior tenemos unos cuantos pampeanos y hemos subido más o menos entre un 25 y un 35% el valor de las becas las becas son de acuerdo a los méritos deportivos de distintos deportistas valga la redundancia así que en esa manera estamos trabajando después de los Juegos Olímpicos vamos a hacer una reestructuración junto con el ENAR y el Comité Olímpico Argentino para ahí pensar en el próximo ciclo olímpico punto final punto final para el programa de hoy recordá que todo este material lo podés revivir en la semana a través de nuestra página de Facebook y a través también de nuestro canal de YouTube nos vamos en 7 días volvemos a todos ustedes muchísimas gracias Chau! 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 Gracias por ver el video.